Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto contar nuevamente con ustedes aquí en Familia Dorada. Estamos aquí en casa cumpliendo todas las recomendaciones que ha dado el Ministerio de Salud a raíz de toda esta situación que se está dando alrededor del mundo y en nuestro país, cuidándonos, ¿verdad?, y cuidando a la familia. Una de las cosas que les voy a pedir en sobremanera es que por favor cuiden a sus adultos mayores, que son los que están más propensos a ser afectados con el COVID-19. Les voy a contar algo que sucedió ahora durante la tarde. Me quedé sin cierta cantidad de alimentos aquí en la casa y tuve que ir al supermercado. Desafortunadamente me encontré a una pareja, pero ya de adultos mayores bastante grandes, por lo menos cada uno podía tener un 80, 85 años. Me les acerqué, les pregunté que por qué andaban solitos. Traté de ayudarle a la señora y todo, inclusive hacer sus compras, pero vean, me dolió tanto de verdad ver que estuvieran ahí solos. Me contestó la señora que no tenían quienes ayudaran. Supongo que sus hijos no le podrían ayudar. Incluso yo le pregunté y me dijo que no, que los muchachos no podían ayudarle. Sí le voy a hacer una solicitud, por favor, si ustedes tienen vecinos que son adultos mayores y saben que esos adultos mayores están solos, por favor ofrezcanle ayuda. Si ustedes son jóvenes o los mismos nietos, los mismos hijos, por favor, no los dejen solos en este momento. No permitan que vayan a lugares donde hay bastante gente. No permitan que vayan a los supermercados. Así que si usted tiene, por ejemplo, un vecino que es adulto mayor y necesita de su ayuda, nada cuesta de verdad decirles, señora, fulanito, sutanita, necesita algo. Yo voy a ir al supermercado, voy a ir a hacer un mandado. Necesita algo para que usted no salga y estar al tanto de ellos. Vean, de verdad, nada cuesta. Hay que ser solidario en esta época, más que nunca. Pero bueno, retomando, verdad, todo lo que es el programa. Como les digo, hoy tenemos un programa muy especial. Contamos con mucha información donde estamos dándole apertura a la sección nuevamente de asesoría legal. Contamos con la participación de Rodrigo Sandoval, el abogado Rodrigo Sandoval, que es el que está hablándonos sobre ciertos temas legales en la sección. También nos van a hablar las personas o el gerente de Mercalat sobre toallas de suero fisiológico, esas toallitas húmedas que son especiales para el uso de adultos mayores. También vamos a darle ciertas recomendaciones con relación a cómo poder manejar esta situación en lo que se refiere a aseo. Igualmente, nuestros especialistas van a estar en el programa. Así también tenemos viejitas pero bonitas, tenemos tesoros clásicos. Para que no se lo pierdan y lo compartan en familia, hoy que estamos todos en la casa, más en estos momentos donde debemos apoyarnos todos. Iniciamos Familia Dorada. Buen día, vamos a continuar el tema de cuando una persona realmente está en riesgo de cometer un acto suicida. Bueno, hemos conversado lo importante de involucrarse con la persona, escucharle más, conversar más, no le hace daño que hable del tema, que ventile, que se desahogue, que haga catarsis de su situación, que lo tiene ahí muy tenso, muy aprisionado. Es importante inspirarle la confianza de que podemos buscar ayuda, retardar el acto suicida. Si ya tiene una fecha establecida, pues decirle que hagamos el acuerdo de que esa fecha la vamos a postergar mucho más tiempo para activar redes de apoyo, para poder alejar las armas que están disponibles, para buscarle ayuda profesional, si es el caso, ¿verdad? Además, tomarse más tiempo con el paciente, en caso de que el paciente esté ya entrando en una situación de choque emocional o de algo más allá, como una depresión mayor o una cuestión ya más psiquiátrica, tenemos que buscar ayuda inmediatamente con un profesional. Y tener siempre a mano los contactos de la persona, sean las hermanas, hermanos, la esposa, los padres, tener contacto del teléfono de la casa o varios teléfonos a mano. ¿Por qué? Porque si eventualmente la persona está por teléfono diciendo yo me voy a suicidar, pues usted lo sostiene en la línea lo mayor tiempo posible, pero llama al 911 para activar una atención de emergencia, porque es una emergencia como tal. Además, es muy importante asegurarse de dónde vive el paciente exactamente o la persona, dónde exactamente vive y con quién vive, para poder actuar inmediatamente y prevenir y poder eventualmente contactar una red de apoyo. La persona no tiene que darse cuenta, pero uno podría estar dando seguimientos con los familiares para ver lo que él no dice, a ver si los demás lo han notado o dicen algo que está pasando extraño. Inclusive a la persona quizás no le guste ser hospitalizada o no le guste ser llevada a servicios de emergencia, pero cuando una persona está realmente con deseos de morir y planea hacerlo y tiene cómo hacerlo, aunque no queramos, tenemos que llevarlo a ser atendido a un servicio de emergencias. ¿Por qué? Porque el riesgo es tan alto que es mejor que la persona se moleste un poco con uno, si es el caso, a que no sea atendida del todo, lo cual es bastante preocupante si fuera así. Es decir, la persona va a llegar a un momento en el que va a tener un pensamiento dicotómico, ¿verdad? Todo o nada, bueno o malo, blanco o negro, ¿verdad? Tenemos que llevarlo a que la vida nos da muchas más posibilidades, que no es el túnel que ellos están visualizando, no es la realidad o la verdad, sino que es su realidad o su verdad distorsionada. Tenemos que hacerlos ver que hay otras maneras de jerarquizar los problemas, priorizar los problemas, poner en práctica diferentes soluciones, retomar el aspecto espiritual, que es uno de los factores protectores más importantes para evitar el suicidio, retomar y activar las redes de apoyo familiares, que la persona haga ejercicios, no necesariamente tiene que tomar pastillas para poder reponer su salud, sino que debe buscar más que todo el acompañamiento de personas que auténticamente se interesan por ayudar a esa persona. Entonces, cerrando esta parte de qué hacer si hay inminente peligro, hay que hacer algo. No podemos alentar a la persona que cometa suicidio, no podemos decir, ah, es que si habla mucho de eso no lo va a hacer, está llamando la atención. No, no podemos hacer eso. Tenemos que atenderlo, darle auténtico interés de que queremos ayudarle a la persona, e inspirarle confianza, retardar la fecha y darle ayuda profesional si es necesario. Muchas gracias. Hola, yo soy Rolando Angulo, soy psiquiatra en el Hospital Raúl Blanco Cervantes. Vamos a hablar un poquito sobre los antidepresivos. Los antidepresivos son pastillas que funcionan cuando usted realmente está deprimido. Entonces, cuando tiene un problema muy severo, cuando está rumiando pensamientos negativos, cuando usted ve que ya no se puede levantar de la cama, cuando ya no le da apetito, ¿verdad? Y son días y días seguidos y la cosa va como para abajo y para abajo y para abajo. El medicamento en ese momento es muy útil, ¿verdad? Hay que enfrentar el problema y resolver la situación, pero el medicamento lo va como a empujar para que usted se sienta mejor rápidamente, ¿verdad? Y en unas semanas ya usted se supone que debería volver a funcionar como funcionaba antes. Entonces ya puede volver a salir de su casa, le va a volver el apetito, va a sentirse un poco más activo. Lo que pasa es que hay muchas personas que se dejan el medicamento para siempre, ¿verdad? Piensan que el antidepresivo no lo pueden suspender y entonces pasan 10 años y 20 años y siempre están tomando la floxetina y la ven la faxina o, ¿verdad? Todos los medicamentos que hay en el mercado. Y eso, pues no es lo recomendable. Se supone que la depresión debería durar de 6 a 8 meses. Y usted debería hacer psicoterapia, ejercicio, tener buenos hábitos, buenos hábitos del sueño, ¿verdad? Dormir bien, comer bien, para poder entonces ir resolviendo la depresión. Y una vez que la depresión está resuelta, que ya usted se vuelve a sentir como era antes, podríamos bajar el medicamento y en unos 2 a 4 meses ya usted no tiene que tomar ningún tratamiento. Entonces, una depresión bien manejada debería durar más o menos 12 meses para ponerle como un aproximado ahí de tiempo. Entonces, si usted toma medicamentos indefinidamente, ¿verdad? O ya tiene años de tomar floxetina y no sabe si realmente la necesita, es bueno que consulte a su médico de cabecera en el EVAIS, ¿verdad? O que consulte a su psiquiatra si es que tiene citas pendientes. Muchas gracias. Pasar de sentado a pie. Pasar de sentado a pie. Aumentando la base de sustentación y fijando sus piernas. Le ofrecemos nuestros antebrazos como punto de apoyo para sus manos, sujetando sus brazos con los nuestros y colocando nuestras manos en sus codos. Es conveniente mantener los puntos de apoyo por debajo de la cintura de la persona para facilitar el levantamiento. Una vez colocados, le pedimos que se incline adelante y que apoye los pies para levantarse. Basculamos nuestro cuerpo hacia atrás y estiramos las piernas quedando los dos de pie. Le felicitamos e iniciamos la marcha para acercarnos a otro lugar o realizar la actividad propuesta. Para cuidar mejor, recuerda, utilizar nuestro cuerpo y los puntos de apoyo para realizar los movimientos. Solo debemos poner de pie a la persona cuando estemos seguros de que puede permanecer erguido. ¿Cómo debemos utilizar el cubrebocas? El cubrebocas es una medida que previene el contagio de enfermedades respiratorias. Pero, ¿cuál es la manera correcta de utilizar el cubrebocas? Antes de colocarlo, lávate las manos correctamente. El cubrebocas debe cubrir siempre la nariz y la boca. Sujétalo firmemente para reducir al mínimo la separación entre la mascarilla y la nariz. Mientras lo traigas puesto, evita tocarlo. No reutilices las mascarillas de un solo uso. ¿Cuándo cambiar el cubrebocas? En cuanto el cubrebocas esté húmedo, sustituyelo por otro limpio y seco. O si se rompió o desgastó. O si te lo quitaste o tocaste con las manos sucias. El cubrebocas evita que las gotitas de saliva, que no se ven a simple vista, sean esparcidas y puedan llegar a otras personas. Hola, ante la situación que está viviendo Costa Rica con el COVID-19, CEA Especialidades Audiológicas ha reforzado sus medidas de higiene. Nuestro personal está comprometido con usted y con los suyos. Utilizamos alcohol en gel, tenemos dentro y fuera de nuestra consulta. También hemos evitado las aglomeraciones entre pacientes. Por ejemplo, utilizamos una hora entre cita y cita para hacer la desinfección correspondiente. Limpiamos todas las superficies y el equipo que se ha utilizado en ese paciente. Por ejemplo, si realizamos una audiometría, esterilizamos los auriculares que son colocados en las orejas. De la misma manera que lo hemos hecho siempre. Solamente que ahora en CEA hemos extremado las medidas para salvaguardar la vida de usted y los suyos. No se preocupe, apersónese, que estamos para servirle. Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando el perro lo hace, recogen sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular. Tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y está bien ser modernos. Pero no se pueden olvidar lo más importante. Lavarse las manos con agua y jabón. Tocer o estornudar de la manera correcta. Y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades. Acabados rústicos el Cantábrico. Tenemos a su disposición diferentes diseños de enchapes rústicos de cemento coloreado. Los puede usar tanto en interiores como exteriores. Dele a su empresa u hogar un acabado muy distinguido y elegante con nuestros enchapes de gran calidad y duración. Llámenos. Que con gusto le hacemos presupuesto sin compromiso. Acabados rústicos el Cantábrico. Elegancia y distinción en todo lugar. Saludos amigos. Mi nombre es Víctor Osofeifa. Y represento a la empresa Mercalab. Nosotros tenemos seis años en el mercado. Ofreciendo productos de cuidado personal. Están muy enfocados en la parte institucional. Hogares de ancianos, hospitales. Y el día de hoy, doña Nancy, cuando tenemos en realidad algún tiempo que nos ha pedido la gran necesidad. Los grandes comentarios que ha recibido con respecto al cuidado del adulto mayor en casa. Hoy sabemos que muchos adultos mayores no son necesariamente, están en hogares de ancianos. Sino que están en casas de habitación y están siendo cuidados. Ya sea por profesionales del área o también por familiares. Que eso es muy común en nuestro país. Entonces, el día de hoy la idea es comentarles un poquitito sobre los productos de cuidado del adulto mayor. Que es tan importante que principalmente se ha dado a nivel de hogares de ancianos. Y que hoy queremos compartir un poquitito de esos atributos. El día de hoy tenemos las toallas de la marca Light Q Pro Care. Que son las únicas básicamente del mercado. Que están formuladas a base de suero fisiológico. Y para explicarles un poquitito. La mayoría de los productos no tienen este atributo. El suero fisiológico es con lo que te limpian una herida cuando llega a un hospital. Y en esta ocasión las toallas húmedas Pro Care ofrecen esta formulación. Que precisamente evita las irritaciones y la limpieza se hace de una mejor manera. Y no solamente por la formulación que tiene. Sino por el tamaño de la toalla húmeda. Que básicamente lo que recomendamos es que la toalla húmeda cubra en su totalidad la mano de un adulto. Cosa que no pueden hacer las toallas de bebé. Adicionalmente el tejido que tiene la toalla es cross-lapping. Eso quiere decir que no se estira. Por más que yo la intente estirar. No se estira para ninguno de los lados. Y aparte de eso cuesta mucho romperla. Entonces esto hace que la limpieza del adulto mayor se dé de una manera correcta. Y evitemos principalmente que se dé la irritación en el adulto mayor. Nuestros productos puede contactarnos al teléfono que está indicándose en pantalla. Y se los podemos hacer llevar directamente a la puerta de su casa. Tenemos muy buenos precios y muy buenas promociones que están hoy al alcance. Hoy sabemos que al cuidador del adulto mayor muchas veces se le complica. El salir a conseguir el pañal, los productos, las frijitas húmedas, etc. Y entonces nosotros damos un servicio muy personalizado. Llámenos y obtenga muy buenos precios y muy buenas promociones. Hola amigos, ¿cómo están? Me alegro mucho de saludarlos otra vez en estas cosillas que siempre hablamos de lo que dice la historia. La famosa batalla de Santa Rosa con la cual las fuerzas costarricenses sacaron a patadas a los filibusteros de William Walker del territorio costarricense expulsándolos de la casona de la hacienda de Santa Rosa allá en Guanacaste. Nosotros celebramos la batalla de Rivas y ya ni eso, a veces ni eso celebramos. Pero qué injusticia hemos dejado olvidado ese acto heroico que fue la batalla de Santa Rosa. Donde en primer lugar cayeron los primeros grandes héroes nacionales, hoy olvidados por supuesto. Hoy deberíamos tener un monumento enorme con esos nombres, poco menos de una veintena de hombres que dieron su vida. De hombres que dieron su sangre por este país. Claro, como en las escuelas y colegios es prohibido hablar de la historia de Costa Rica, ¿qué carajos van a saber? Porque Dios guarde decirle a los jóvenes costarricenses que hubo costarricenses además de Juan Santa María y Juan Rafael Mora que ofrendaron su vida por la libertad, por la soberanía, por la independencia, por la dignidad de este país. Es que a muchos les da vergüenza. Saber que hubo costarricenses que hicieron eso, ¿se imaginan lo mal que deben sentirse allá en el fondo de su conciencia aquellos que meten en sus bolsillos todas las coimas con las que venden a este país? Claro, es que para vender al país en esta época del neoliberalismo no tienen que conocer la historia de Costa Rica porque a lo mejor se puedan poner sonrosados. Y eso que para ponerse sonrosados tienen que tener un poquito de sangre en las venas y muchos de esos que venden en este país tienen más sangre una cucaracha majada que ellos. Pero sí, ayer celebramos la batalla de Santa Rosa. Debemos pensar en ella. Debemos pensar cómo un ejército se enfrenta y en 14 minutos derrota a un ejército mucho mejor preparado y lo echa de Costa Rica. Ayer se celebró ese acto heroico nacional. Y hoy lo hemos olvidado. Y yo no culpo a los jóvenes que están en las aulas, no los culpo. ¿Saben a quién culpo? A ustedes. A los padres de familia que son los primeros que deberían inculcar amor por este país. Después, a sus profesores, a los profesores de historia. A muchos que se han vuelto simplemente acomodaticios a lo que les está dictando el sistema para ganarse el sueldo. Culpo a la prensa. Claro, como la prensa de este país la hacen personas que hablan con acento diferente al nuestro. ¿Qué diablo les va a importar Costa Rica? Si hasta de tú hablan en la tele. No, nosotros hablamos de vos y de usted. Y entendemos cuando alguien nos dice, ¡acuanta! Sí. Volvamos a hacer ticos. Y entonces vamos a festejar la batalla de Santa Rosa. Al menos, recuerden que la historia dice que ese día este pueblo empezó a vestirse de gloria. Estamos en la sección de asesoría legal. Y hoy tenemos un tema muy interesante que un televidente nos hace llegar. Y es sobre los mecanismos de protección que da la ley en Costa Rica para proteger a una persona adulta mayor cuando está siendo sometida a algún tipo de maltrato. Y es una muy buena pregunta porque la ley, Marco, la ley que regula a las personas adultas mayores establece un procedimiento expedito y rápido para que cuando algún adulto mayor, ya sea hombre o mujer, está siendo agredido, y hablemos de agresión física, psicológica, económica, sexual, todo eso que cualquier tipo de agresión que usted considere, indistintamente que el agresor sea familia, no sea familia, sea un vecino, no sea un vecino, sea un socio o alguna persona conocida de la comunidad. Esa persona adulta mayor puede concurrir a un juzgado de violencia doméstica en su localidad y pedir medidas de protección. Esas mismas medidas que otorga el juez de violencia doméstica cuando una mujer acusa a un hombre o viceversa y el juez impone medidas al día siguiente. Esas mismas medidas el juez de violencia doméstica las otorga en protección del adulto mayor y van desde abstenerse de molestar, perturbar, golpear o acosar hasta inclusive pedir algún tipo de restablecimiento de alguna situación que se le haya sido quitada de forma violenta a un adulto mayor. No guarde más tiempo, vaya de una vez al juzgado de violencia doméstica y presente la denuncia en contra de la persona que lo está agrediendo. Tristemente nuestro país ha ido perdiendo su memoria histórica. Por eso hoy en Costa Rica en blanco y negro recordamos la Batalla de Santa Rosa que se celebró el pasado 20 de marzo. Durante la segunda mitad del siglo XIX prevalecía la esclavitud en algunos países del continente americano como Estados Unidos y Brasil. Esta situación tuvo una amplia repercusión en el hecho histórico de Costa Rica conocido como la campaña nacional ya que el estadounidense William Walker pretendía someter al yugo de la sumisión al pueblo centroamericano en vista de sus ideas esclavizantes e imperialistas. Sumado a lo anterior hay que tener en cuenta que los Estados Unidos estaban en un proceso de desarrollo por lo que la llegada de Walker a Centroamérica favorecía la política expansionista de ese país para adueñarse de otras tierras y ejercer en ellas su dominio. En esa época el presidente de Costa Rica Juan Rafael Mora Porras conocido como Juanito Mora fue quien tuvo que enfrentar la amenaza del grupo filibustero comandado por Walker que pretendía invadir nuestro país. En consecuencia el presidente Mora Porras hace un llamado al pueblo costarricense y organiza un ejército para defender la soberanía nacional. Una vez conformado el ejército marchó hacia Guanacaste para enfrentar a los esclavistas filibusteros. El 20 de marzo de 1856 en la Hacienda Santa Rosa las tropas costarricenses liberaron la primera batalla mediante una adecuada estrategia militar y derrotaron a los invasores hasta obligarlos a abandonar el territorio nacional. Esta fue la primera victoria del ejército nacional lo que permitió aumentar la confianza y el ánimo de los combatientes para seguir en la lucha con la finalidad de no permitir el filibusterismo en Centroamérica preparándonos para lo que se aproximaba después. Buenas, yo soy el Dr. Luis Carlos Ramón soy odontólogo a raíz de esta situación con el COVID-19 queremos indicarle que vamos a estar atendiendo emergencias en nuestro consultorio dental donde hacemos citas previas, privadas siguiendo todos los protocolos de higiene y de esterilización en todo nuestro equipo y personal. Si tiene alguna molestia o dolor llámenos y programamos su cita no presentarse a la consulta si tiene aire frío o si ha viajado recientemente fuera del país presentarse a la consulta en la medida de lo posible solo y si es adulto mayor venir con su acompañante y si padece alguna enfermedad como diabetes o hipertensión o alguna enfermedad autoinmune informarlo previamente. Tenga la plena confianza que en nuestra clínica dental seguimos todos los protocolos de higiene y seguridad no duden en llamarnos ante cualquier emergencia que tenga con su salud buco dental estamos para servirles en la clínica dental del Dr. Ramón estamos ubicados 150 metros noreste de las oficinas administrativas de la Cruz Roja en Zapote el teléfono sería 72467472 atendemos a toda la familia muchas gracias acabados rústicos el Cantábrico tenemos a su disposición diferentes diseños de enchapes rústicos de cemento coloreado los puede usar tanto en interiores como exteriores dele a su empresa u hogar un acabado muy distinguido y elegante con nuestros enchapes de gran calidad y duración llámenos que con gusto le hacemos presupuesto sin compromiso acabados rústicos el Cantábrico elegancia y distinción en todo lugar si, si, si la base pues es mejor si, si, si la base pues es lo mejor el traje que por años usó la señora la base pues es lo mejor mantiene su tersura y no se decolora la base pues es lo mejor si, si, si la base pues es lo mejor si, si, si la base pues es lo mejor Si quiere escuchar música inolvidable con tríolos selectos podrá hacerlo sentimientos que brotan de cuerda de guitarra melodías que llegan al corazón tríolos selectos de Cartago con notas románticas que le llenarán de emoción para contrataciones llame al 70 32 63 48 tríolos selectos melodías de amor que llegan al corazón vivir sin dolor buen día les saluda de nuevo Lucía Barca de Terapias Alternativas de Vivir Sin Dolor aquí en Cartago hoy quiero presentarles dos testimonios que es en realidad lo más importante que ustedes pueden escuchar son los testimonios sobre la efectividad de este tipo de terapia esto no es fisioterapia no es quiropráctica ni es medicina química yo no soy médico son terapias que se trabajan mucho desde la emoción toda enfermedad que se presente en su cuerpo toda dolencia viene desde la emoción por eso vamos a presentarles dos casos no me voy a extender hoy nada más saludarlos y decirles que realmente puedes vivir sin medicamentos y sin dolor mi nombre es Royner Rodríguez acudí a terapia con Lucy a Barca debido a una situación de una depresión en la que caí una situación de salud que me llevó a perder incluso mi trabajo acudí a médicos la recomendación de los médicos fue incluso que si seguía así iba a ser podía llegar a estar hasta hospitalizado sin embargo vine y después de tres sesiones logré salir logré empoderarme subirme actitud ver la vida desde otro punto de vista y hoy por hoy me siento 100% bien las terapias de Lucy son 100% efectivas y me siento pleno vine a la clínica de Lucy a Barca vive sin dolor con un dolor muy fuerte de nerviosiática de un 100% de dolor y con dos terapias salí al 100% sin dolor un dolor que me tuvo durante casi dos años día y noche muy fuerte desesperante que hasta mi familia vivía en ese mundo mío porque ya todos estaban desesperados donde participé de varias terapias muchos tratamientos mucho gasto de dinero sin ninguna mejoría al llegar aquí y con solo dos terapias yo salí bien vivo muy agradecida con Lucy es una gran mujer una calidad humana que tiene me dio todo su apoyo para yo seguir adelante y le viví y le viviré siempre agradecida por esto y se la recomiendo a un 100% desde vive sin dolor para decirles que estamos trabajando normalmente se están cumpliendo con las normas establecidas por el ministro de salud todo está esterilizado se atiende se atiende únicamente con cita previa no hay aglomeración de ningún tipo aquí es parqueo completamente privado y como les decía se atiende de una en una el único contacto que tiene la persona es conmigo y el muchacho que abre nada más el portón como les dije el parqueo es completamente privado la clínica no está saturada únicamente una persona a la vez y sin ningún tipo de aglomeración las personas que asisten se les pide que vengan acompañados únicamente de una sola persona les saluda Lucía desde vive sin dolor vivir sin dolor buenas tardes mi nombre es María Julia Gutiérrez y estoy aquí para prepararles una nueva receta hoy vamos a hacer un guantán de atún es muy sencillo yo he conseguido pasta para guantán en el supermercado pero si no ustedes no la consiguen pueden usar las tortillas pueden ser las bimbo pueden ser las misión cualquiera de ellas que nos puedan servir para hacer esta clase pero lo ideal sería que consiguieran estas que yo las compré en el automercado pero puede ser que en otro supermercado las consiga ahorita vamos a poner el relleno que no le pongamos mucho porque si no no lo podemos cerrar entonces queda muy 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 incómodo yo le he puesto un poquito de agua en las orillas que eso nos ayuda a sellar el el guantán ustedes le pueden poner a esto camarones en otra ocasión que no sea semana santa pues esto lo estamos haciendo para que ustedes puedan utilizar estas recetas para semana santa pero las pueden utilizar con pollo carne camarones atún como estamos haciendo en este momento esta es la forma que lo vamos a sellar voy a hacer otra para que ustedes vean este atún lleva este atún lleva queso crema le he puesto un cebollín o un puerro eso es de 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 su gusto verdad que le que le puedan poner este dentro queso crema el atún y el cebollín vamos a cerrar de nuevo y le vamos a cerrar como el alita se lo vamos a cerrar esto esto lo lo hacemos para cuando lo comemos le podemos poner un poquito de salsa si queremos aquí verdad en esta partecita como más huequita entonces por eso es que los hacemos de esta de esta forma ahora voy a hacerlo con este que es una tortilla distinta pero nos funciona igual verdad le vamos a poner agüita agüita en todo en todo el borde porque si no se nos va a salir el relleno así se lo quitamos si no logran sellarlo así porque esta es más fácil de sellar esta cuesta un poquito más entonces nada más le ponemos una pizca de harina con agua y lo sellamos fácilmente pero con paciencia se sella así verdad ve que ya se me selló este ves como quedó ya ustedes nada más es ponerlo en un freidor si no tiene freidor no importa ponen un tartecito y le ponen un poquito de grasa y las y las las ponen a freír verdad ya aquí yo tengo el producto ya terminado el si ustedes quieren pueden comérselo con una salsita teriyaki puede ser una salsita china una salsa agridulce que esa se la voy a enseñar a hacer después en la salsita agridulce que es muy sencilla este y ya esto nos queda un platillo para cualquier ocasión para un cafecito en la tarde para un desayuno para para una fiesta perfectamente la podemos usar y es muy muy sencillo ya ustedes vieron una tortillita el atún el queso crema el cebollín cerrarlo ponerlo a freír y listo verdad es una una buena una buena receta bueno me despido de ustedes en esta tarde en familia dorada para este en la próxima les haremos una nueva receta mucho gusto y hasta luego chau chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, hemos concluido el programa de hoy. Ojalá que todos los consejos y toda la información que en el programa les dimos sea del agrado de todos. Gracias. Como ven, aquí estoy con uno de los miembros de la familia que se coló, porque estamos todos aquí metidos y estamos hechos una pelota, porque lo importante es seguir las recomendaciones que nos ha dado el Ministerio de Salud. Gracias. Por favor, tratemos de ser solidario, tratemos de no hacer las cosas, solo porque se nos antojan, simplemente es un ratito, nada más, y compartamos en familia este ratito que estamos estos días todos juntos, para que logremos retomar todos esos valores que tenemos en familia. Así que, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana, que Dios los bendiga.